Bien, Pepe, muchas gracias por invitarme a tu programa. Bienvenida a Nueva Cuenta, aquí tiene su casa. Gracias. Latíquenos, vamos a hablar entonces de auxiliares auditivos. Así es, hay muchos mitos en relación a los auxiliares auditivos. Hay gente que piensa que si los usa su problema auditivo va a empeorar, que es el clásico aparato gigante detrás del oído, color curita, le digo yo, y que va a fallar o que va a traer problemas. En realidad la tecnología está muy avanzada ahora. Existen una gran cantidad de auxiliares auditivos de diferentes tamaños, desde pequeñitos que van dentro del oído que prácticamente no se ven, con una nitidez y calidad del sonido muy, muy importante. Hay incluso aditamentos especiales como un control remoto, conectarse vía Bluetooth al celular, conectarlo a aparatos como el iPad, el iPod, la televisión. Hay muchas opciones ya ahora para nuestros pacientes que tienen problemas auditivos. Y estos se pueden adaptar desde un bebé que no escucha o que no oye bien, hasta un abuelito que por su edad, por enfermedades generales, ha perdido audición. Todas las personas que no escuchan bien pueden usar un buen aparato auditivo. ¿En qué momento, doctora, por ejemplo, se puede identificar a un paciente que en realidad está teniendo este tipo de problemas? El primer paso, bueno, pues ir con usted, que se le haga, imagino, un estudio, pero ¿cómo usted identifica a la persona que en realidad puede usar un auxiliar auditivo? Se requieren de algunos requisitos en particular. Primero, bueno, que tenga la dificultad para escuchar, ¿verdad? Que empiece a batallar, a fallarle. Le llamamos nosotros discriminación fonémica, a entender lo que le dicen. Hay pacientes que me dicen, doctora, es que yo sí oigo, pero no entiendo a veces lo que me dicen, ya sea en una conversación telefónica o en una conversación directa, en ambientes donde hay ruido, típico una fiesta con música, con sonido y una conversación no la pueden seguir. Entonces, esos pacientes son los que, pues, algo está pasando ahí, ¿verdad? Algo está fallando. Se les hace un estudio especial que se llama audiometría o estudio audiológico en donde determinamos el nivel de audición que tienen. Que no sea algo temporal, ¿verdad? Exacto, y que no, a lo mejor tenga solución con medicamento, con alguna cirugía. Si podemos dar algún otro tratamiento, bueno, damos otra cosa. Si es una sordera definitiva, irreversible, que no hay otro manejo, pues, entonces, ofrecemos el auxiliar auditivo. Un requisito bien importante, Pepe, también es que el paciente escuche algo, aunque sea poquito, pero que tenga algo de audición. Una persona con sordera total que no oye absolutamente nada, ese paciente ya tampoco es candidato para aparatos. El ejemplo que yo les pongo es como un ciego. Les digo, una persona que no ve bien. Si no ve bien, le ponemos sus lentes con aumento y va a leer y ver cosas pequeñas. Pero un ciego, por más que le pongamos unos lentes hasta de fondo de botella, no va a poder ver. Es lo mismo en la audición. Si el paciente no oye absolutamente nada, está en cero, ya no es candidato para aparato auditivo. Muy bien, entonces, importantísimo. Qué bueno que vino a platicarnos sobre auxiliares auditivos, que hay muchos mitos, como lo mencionaba, que se pueden utilizar de una manera correcta y que son necesarios. Entonces, la persona que esté pasando por alguna situación como esta, que se acerque con usted, usted se encuentra en el Centro Médico de Especialidades, en el consultorio 407. Ahí está apareciendo el teléfono en pantalla, 611-9811. Si tiene mayores dudas o requiere de una cita con la doctora, bueno, fue mucho gusto. Ahí va a estar la doctora Mara Esparza Castro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Pepe. Que tenga buen día. Igualmente. Y en este momento vamos con nuestra compañera Citlaly Zazaret, que tiene algo que decirnos, mija, ¿qué nos tienes? Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, vamos a comenzar con los tips y consejos de belleza para todas ustedes, para que luzcan un maquillaje perfecto en sus ojos. Hay que tener muchísimo cuidado cómo aplicamos las sombras y qué colores utilizamos de acuerdo a nuestro color de piel. Así que la invito a que tomen nota entonces del siguiente tip. Complementa, no descolor. El propósito de las sombras es acentuar y dar forma a tus ojos, no colorearlos. Aunque elijas colores brillantes, asegúrate de que complementen tu tono natural. Sigue vibrando con la increíble experiencia 4DX de Cinepolis y ahora vívela también en su nueva sala de Cinepolis, las misiones Ciudad Juárez. No te pierdas los mejores estrenos con movimientos reales en tu butaca. Despeínate con la fuerza del viento, empápate con los efectos del agua, envuélvete con los efectos de niebla y relájate con los efectos aromáticos que te sorprenderán. Cinepolis 4DX, ahora en las misiones Ciudad Juárez. Cinepolis es más cine. Definitivamente porque en Celebrity te queremos ver triunfar y Celebrity, bueno, pues tiene información valiosa e importantísima para ti. Es por eso que aquí en el estudio del Cafecito de la Mañana se hace presente Yasmín Barba, quien es estudiante y modelo precisamente de Celebrity. Muy buenos días, Yasmín, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy rico. ¿Cómo te vas? ¿Cómo andas? ¿Bien, contenta? Contenta y feliz de estar aquí. Cuéntanos, ¿qué nos tienes el día de hoy? Mira, Celebrity trae la Semana de la Mamá, del 2 al 9 de mayo, porque ya sabes, Pepe, se acerca el Día de las Madres y hay que estar hermosas y radiantes ese día. Y qué mejor regalo de regalar a nuestras mamis, un cambio de imagen. Por eso, tenemos los mejores precios en tintes, desde 50 pesos, rayos y mechas, desde 140 pesos, Pepe. Desde 140 pesos, oye, está casi casi regalado. O sea que Celebrity está atelando, como quien dice, la casa por la ventana en esta feria del color. Las personas que quieren en realidad un cambio, como este que tú mencionas, que quieren ya, dicen, ya me cansé y durante tantos años y tantos años las tuve pensando y dándole vueltas, me animo, no me animo, me animo, no me animo. Finalmente, ya llegó el momento y dice, pues ya quiero animarme y aprovechar esta promoción que nos trae Celebrity. Sí, así es. Estaremos trabajando en nuestras unidades, Ejército Nacional, Torres, Aztecas o Centro. Ok, en todas estas unidades. Sí. Muy bien, cuéntanos, ¿qué más? También, ahorita estamos inscribiendo para los módulos de corte, tintes y extensiones, uñas y reflexología. Reflexología. Ahora, y todo esto, como siempre, a la vanguardia y como siempre, quieren que las personas que se acercan a Celebrity, pues que vean el cambio positivo y que digan, órale, pues ya que me veo mucho más guapa, ya que aprendí a todo esto que tiene que ver con lo de la belleza, bueno, pues entonces puedo hacer yo también mi lanita, ¿verdad? Así es. Adelante, bueno, pues entonces ahí está Celebrity, la Feria del Color, este 2 de mayo, está apareciendo el teléfono en pantalla para mayores informes. Tú, Jazmín, ¿qué tienes? ¿Jazmín o Jazmín? ¿Cómo te gusta que te digan? Jazmín. Jazmín, tú que tienes ya tiempo ahí en Celebrity, cuéntanos, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has visto tú todo este cambio ya que estás ahí, que perteneces al grupo de Celebrity? Pues es un cambio muy bonito, Pepe, porque ya no nada más eres ama de casa, sino ya también vas a tener una profesión, un denidito para ti que, o sea, que no le hace falta. Ya sé, oye, que no le hace falta. Y luego, además, que hay como siempre, como cada año y como cada momento, Celebrity se está innovando y está creando cosas buenas y cosas nuevas para todas las personas que están ahí. Entonces, está apareciendo el teléfono ahí en pantalla, en la Feria del Color, y aprovechen estos megaprecios. Exactamente. Ándale, pues entonces ahí nos vemos. En Celebrity, ¿por qué en Celebrity? Te queremos ver triunfar. Eso, muy bien. Muchas gracias, Jazmín, por estar aquí. No, gracias, Sal. Vamos. Ale, ¿qué nos tiene en mi hija? Échale. Bueno, pues yo les quiero invitar a que visiten www.elcafecitodelamañana.com si a usted se le perdió algún programa, algún segmento. Bueno, pues todos los segmentos completitos del día de hoy, ahí los va a encontrar descargados también, segmentos y programas anteriores, cuatro programas anteriores a la fecha, ahí los va a encontrar también los reportajes especiales, las notas, ahí están, también noticias. Bueno, mucha información, nada más tecleando www.elcafecitodelamañana.com.